¿Y tú qué prefieres? ¿Lo ordinario o lo extraordinario? Hoy en la primera lectura escuchamos del primer libro de Reyes que profeta Elías le dijo a los profetas de Baal que demostraran quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal empezaron a bailar, a hacer un escándalo, a poner un toro para que se quemara él solo y hicieron tantas cosas extraordinarias y Baal realmente no era nada y no hizo nada. Al contrario, el profeta Elías puso un toro lleno de agua alrededor y todos creían que no iba a pasar nada porque Elías en su oración simple y sencilla le dijo, tú Señor eres el Dios verdadero, el Dios que hace grandes las cosas. Y así un rayo vino y quemó todo el toro y secó todo. Así el amor de Dios viene y quema todo. No importa qué tan pequeño te sientas, no importa qué tan ordinarias parezcan las cosas, Dios pone realmente el calor, pone el fuego con su Espíritu Santo. A veces queremos que las cosas se vean grandes, que las cosas se vean extraordinarias, pero más vale poner las cosas en las manos de Dios. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios hará todo para que realmente demostrarte que Él es tu Dios. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!